Hola a todos chicos chicas, soy Pedro Chicha Hoy estamos en Santander, nos ha contratado el usuario David Crespo Nos ha pedido un bolito con el 738 desde Santander a Valencia Me ha dicho que si lo puedo hacer con el Boeing 738, aquí tenemos el de Seawall Está cayendo un palito de agua bueno, no me hago responsable de lo que pueda suceder Ya empezamos, no es broma, intentaré hacerlo como siempre lo mejor que pueda Pues nada, deciros que tengo aquí la última ya versión que ahora mismo la acabo de poner Tenemos la 22 India, la vamos a probar ahora, o sea que si sucede algo pues nada Ya sabéis que es por esto, de todas maneras esperemos que no ocurra nada Bueno ya tenemos las baterías puestas Stand by power, vamos como esto ya lo sabemos, vamos a ir un poquito más rapidito Vale Por aquí, por aquí, por aquí Inmensible Todas, todas abiertas, venga Steady Aquí, aquí de momento no fumar Bueno, 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 todo bien Vamos con la FMC Hay un datito que le pasó a mi buen amigo Gerab Que es que si pones aquí el aeropuerto de referencia Y para el que no lo sepa también lo dejamos en aclaración Si ponemos el aeropuerto de referencia y pegamos estas coordenadas Aquí el avión da un fallo para alinearse Hay que pegar la de la última posición Copiamos y la pegamos, ahora sí Tenemos el aeropuerto de referencia, así que ya no lo ponemos aquí Vamos al destino Que es Valencia Vamos a ver Bien El número de vuelo es Este Vale La ruta Salimos Salimos por la pista 29 Vamos a este que se gane el sueldo Que se mueva un fisco ya Pista 29 Venga amigo Y déjame consultar el Simbrief Lo tenemos por aquí abierto Si no me equivoco Si pista 29 Por calce Vale Repartor 29 Y claro calce será Vale Pues vamos con la ruta Seguimos Vamos directo a calce A ver Vale Después de calce tenemos Una aerovía Uy perdón La Romeo 42 Romeo Romeo 42 Albor de Bilbao Debe de ser Vale Y desde ahí La UM601 Vamos a ver Le requisito a calce ¿Qué nos dijo por ahí? Dios mío Bien mais A Pamplona Debe ser esto Pepe Pa, 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 no November November Pa, 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 no November Y desde ahí Uniform Mike 176 Vamos Uniform Mike 176 Hasta Mandy 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 tuve y una novia que se llamaba Mandy, fíjense No hace años ya ni nada Bueno, no voy a contar aquí mi vida amorosa Porque si no, sí que os voy a aburrir Así que de Mandy ya tenemos La Star Mandy 3 Charlie Por la 3.0 Vamos para allá Mandy 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 3 Charlie Por la 3.0 Ejecutamos Comprobamos las discontinuidades No hay ninguna, eso es bueno Vale, vamos a performance Las reservas Vamos a poner 2 Con índices 30 2.8.0 Ejecutamos Ejecutamos Arena 1 Vale, take off Sondremos con 5 de flap Vamos a trimar a 4.80 5 de flaps Ponemos las velocidades 140 Ponemos aquí Altitud 2.8.0 Ya podemos El manero autotrotter Freedirectors Uy, tengo estas pantallas apagadas Vaya, que gran falla Que no me había puesto El gran power Ahora sí, disculpad Vale Vamos a consultar El Cone H del campo O sea, así, así Si no me equivoco Detalles 3.009 Pues vamos allá 3.009 Vale Aquí también 3.009 Esto lo vamos a poner En Retreative Take off Vamos a ir encendiendo Ya la PU Vale Vale, ya Le decimos que Llamarle los cinturones Vamos por aquí Los usamos Vamos a volver Vamos a volver a preguntarle La Aquí tendría que poner La altura Del aeródromo Si no me equivoco Pues no la veo Vamos a ponerle 200 pies Reducción Y ya está No creo que pase nada Bueno, pues que más Nada Vamos a ir llamando Al pushback Planificamos el retroceso A ver Dónde está el cochecito Leré Míralo ahí Entonces Viramos por aquí A ver Un pushback sencillo Vamos a ver Si no se nos ha emborrachado Y otra vez Sí Como yo Cuando mi cumple ¿Quién? Esto va por ti Vamos Aquí Que empiece el retroceso ¿Qué ha pasado? Bueno, ya empezamos He puesto El freno de mano Y se nos ha ido aquí El gran power Bueno, no sé nada Esperemos que sea solo este Hombre Espero que sea solo este De momento Bueno, lo tenemos bien Ya tenemos Apu Vamos a darle chicha Nos venimos para aquí Vamos Pedrito Que es para hoy Esto en off Esto en off 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 Salvemos a P.U. Trim en off Windows I Lo ponemos De momento Esto diría que todo Bien Bueno Vamos a ver Esto vamos a cambiarlo A 2000 No sé por qué salen Todos esos 9 Ahí La primera vez Que lo veo De hecho Solo tiene hasta el 7 Bueno, no sé Vale Está Está en stand-by Sí Voy a tirar una visualilla Por fuera El tiempo Se nos está poniendo Todavía medio perro Vamos Tenemos aquí A este pobre hombre Aquí Venga Vamos Conéntanos ya Para irnos Lo que tú digas Hermano Puede encender Los motores Pues Si lo tenemos Todo listo Empezamos Con el 2 Ups Ya empezamos Iris Motium IRS Motium A ver Qué es eso La primera vez Que lo veo La primera vez Que veo IRS Motium Bueno Como ya he dicho Estamos probando Todo está Arrancar Por lo menos Arranca Uy Ya está Este ya A ver A ver No, bueno Tiene que ponernos aquí La rayita Esta Yo espero que sí Que esté bien Ya tenemos el 1 arrancado El 2 arrancado Perdón Vamos con el 1 A ver si Todo va bien Vale Caña el mono Batería Claro Bueno pues ya tenemos Tenemos ambos motores Así que Utilizamos los generadores Apagamos el APU Nos venimos por la sonita esta Como siempre Apagamos el bleed Descendemos por aquí Esto es en auto Y esto es en auto Vamos a activar el freno Porque si no se pega la biblia Este tío aquí Esto es en auto Vale Prof Puestos Y el jump damper por aquí Y ahora no nos queda Si no luces Y darle pa'lante Y a ver qué pasa A ver Qué pasa hoy La ruta cargada O sea que Vamos a ir en contradirección Por lo que veo Porque La pista 2-9 Según el No sé si es La verdad que no lo he mirado Vamos a ver un momentito Disculpad chicos Chicas Si esta es la 11 Sobrador 9 es aquí Y iremos en contradirección No pasa nada Mi madre de la Se ha quitado el pin Valpar Peñal manduano a la derecha Buena Que tengan un vuelo Gracias hermano Vamos a darnos Primer que está Tu yido lo preste aquí Quitamos el freno Le damos un poquito De chiche al asunto Hombre Un avión ahí No sé qué tipo de avión es este Creo que aquí hay uno que va O iba O iba A Gonzalote Con Con Winter Canarias No sé si estará todavía Es todo blanco Medio chato Medio feo Pero dentro de lo feo Tiene su aquel Bueno Déjate de Monserga Pedrito Y coge los mandos Y sigue el cochecillo Ese que está ahí delante Que David Crespo Tiene ganas de que lleguemos a Valencia A ver cómo nos pasa algo Seguro Vamos Cuidado Y la curva Pasito Venga Ya estamos Creo que fallo Del aeropuerto Este Que no tiene bien hechas Las marcas De las taxiways Y No sé si está mal hecho El aeropuerto Está mal hecho El hombre este Yo diría que el aeropuerto Pero no No quiero Meterme Como no lo sé Bueno Ahí lo dejo Seguimos Tenemos ahí la pista Ya está allá Bueno Había encendido las luces de taxi Que fallo Tendremos ya Tendremos ya el resto De las luces Por aquí Tendremos ya el resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Limpiamos FRAP Autopilot Y nos dirigimos a Cálcer, que la tenemos a 25 millas a partir de aquí ahora mismo A ver, salida por aquí 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 Entramos en cabina A ver, salida por aquí A ver, salida por aquí Llegamos a los diez mil, ya apagamos las lucillas, vamos a decirle a esta gente que se levanten si quieren, he tenido que haber estado en continuo, hoy he tenido medio fallo, he estado pendiente más a otras cosas que a esto, vamos a ver si coge bien la ruta, desde que veamos que coja bien la ruta os dejo y nos vemos después en la toma, si es que hay toma, si yo creo que si, de momento se está portando bien el amigo Sibu, ahí tenemos el tiempillo por Santander hoy, según X-Plane, el avión la verdad que está muy muy bonito, mi ordenador tampoco es una bomba, con el S cargado ya ves como va a 20 fremo, mientras no baje de 20, me conformo, se puede más o menos volar, vamos a ver si llega aquí a la rutilla y la sigue, vamos Sibu, no nos defraudes hermano, estamos todos pendientes a ti y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, girando bueno, pues lo dicho, como ya vemos que coge bien la ruta, para no aburrir chicos, todavía queda un ratito de vuelo, hago por aquí el cortecito y nos vemos en un momento, no os vayáis por favor pues muy buenas de nuevo chicos y chicas, aquí vemos ya que estamos en la aproximación, estamos ya por 10.000 pies, tenemos que llegar a dejar Mulat y estar a 2.200 por interceptar el ILS a 2.200 pies y nada, se ve que en la altura, no sé si es que había viento o qué, pero tuvimos el problemilla ese, ahora se ha corregido, ahora va bien, vamos a ver si nos sintoniza, tenemos el ILS sintonizado, 110 con 10, podemos consultar la carta, a ver que nos dice, tenemos por aquí a ver, déjame esconder el porno, no, que broma, eh, vemos por aquí a ver aquí el ILS rango I30 y vemos que es 110 con 10 y 296 el radial, el radial no el rumbo, perdón, de pista, pero es lo mismo y nada, comprobamos, 110 con 1 y 296 el radial, o sea que, el radial y dale con el radial, que es el rumbo, Jaime bueno pues nada, vamos, creo que vamos bastante bien, llegaremos aquí a 4.300, lo que veo que es un giro un poquito cerradín ahí, a ver cómo se lo monta este hombre podemos bajar un poquito la velocidad y y hace un giro más sencillo, a lo mejor lo cogemos aquí manual, pero me hubiera gustado probar el VNAS en esta nueva versión tenemos el aeropuerto la pista 3.0 vamos a salir de aquí afuera para girar claro, ya podemos desarmar los aerofrenos tengo la luz encendida, cinturones todo, todo bien por aquí seguimos descendiendo, vamos a ver qué tal va hombre, lo veo bien, la verdad, de momento, pero de todo puede pasar ahí mismo veo, habrá hecho un raro ahora que no veo mira, a dónde va a dónde va nada aquí ya se le ha ido la pinza a este hombre vamos a llevarlo por Heading aquí nos ha hecho un feo aquí nos ha hecho un feo bueno, no sé, yo sé que no tenía activado ni el LLS ni nada bueno, problemillas de actualizar pero más bien para eso lo hice para informar a todo el mundo también a todo el que esté viendo el vídeo y no que se le va a hacer, no queda otro lo que sea, no queda otro ahora haremos el giro de 180 grados vamos a salir un poquito más afuera volvemos ya para que no se incline tanto el giro está bien simulado no voy a haber hecho los giros a la izquierda bueno, otro fallito más vamos a ir a la izquierda vamos a ver si corregimos la ruta aquí viste el sector del ILS ahora vamos a armarlo ya vamos a ir a la izquierda 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 tenemos aquí la pista, si no me equivoco vamos a ver, parece que pilló ahí el ILS bien, vamos a ver qué nos hace ahora voy a quitarle lo de los hielos tan bluscos bueno, de momento deja no tocar nada por si acaso enderezate amigos, bien bien, ahora lo único que necesitamos es que nos pille aquí en el punto este que viene ahora, que sería el FI30 este pilla el GS y nos baja solo ya creo que lo está haciendo bueno, si lo hacemos nosotros de forma manual a ver, por aquí debería de ir a coger, ¿no? vamos, vamos, apártate bien voy a llevarte caminando a Candelaria vaya, pues en este punto aquí debería de pillarnos vale, ahí está perfecto, pues ahora vamos a ir bajando un poquitín la velocidad tenemos estos frenos armados o deberíamos de tenerlo no sé por qué no ahora los Speedbrae, perdón los esto sí está Autobrae sí está aquí en 3 bueno vamos a bajar un poquito más la velocidad podríamos ir hasta 128 nos decía la FPC pero así vamos bien vamos a echar un aviacito por fuera a ver qué tal se ve puta madre 128 a full flap estamos a full flap tu madre por si acaso bueno David al final parece que vamos a salvar los papeles ya viste el chivo lo que me hizo pero para mí ha sido un placer haberte servido de de piloto para el vuelo que me propusiste y cualquiera que me lo proponga cuando pueda lo haré que ya todo el mundo lo sabe y nada sígueme pidiendo vuelos que sin problemas así es más o menos el rollo ya a ver si este sábado que viene ahora hago el directo como siempre para reírnos y esta vez a lo mejor tengo algunas ideillas para para interactuar los espectadores y tal bueno ya veremos podemos reír bastante el caco ahora sí que nos la vamos a pegar no te dije yo que iba tan bien venga ponte en verde por favor ponte en verde ponte en verde ay dios mío esto sí que es bueno voy a escapar vamos en trapitos en trapitos es escape vale autotrottle fuera reversa vale ya nos pasa esto reversa freno sin nudo listo bueno pues al final un aterrizaje de los míos otra vez bueno no estuvo tan mal lo que pasa es que le pide perre a lista y exagero un poquito esa es la excusa que siempre pongo jajaja pero bueno yo lo he visto bien después de todo de todos los problemas que nos dio el tío este pues tonto están tiene valencia a mí que no a mí que esto está medio medio raro vamos a salir de la llave bueno pues nada limpiamos los flaps salvamos autobreak que no sé por qué se puso ahí atrás bien nos vamos pues bueno chicos lo dicho bienvenidos a valencia gracias por ver el vídeo todo lo que ya han visto este va por ti david crespo gracias por proponerme otra vez te lo digo y nada todo el mundo como siempre muchísimas gracias por el vídeo para mí es un placer enorme hacerlo y lo de siempre creo que hay más vuelo que aquí estamos vamos para eso vale si el 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 hombre este del folumí hoy nos dejó botados que le vamos a hacer aquí está mejor el tiempo mucho mejor que desde luego que en la salida de santander nos vamos a rimar por aquí mismo vamos a ver si nos va el autogate vamos a ver si nos va a ir top ahí, vale voy a acercarse el finger, pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida, lo dicho chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo ha sido un placer y hasta la próxima, que habrán más un placer, hasta luego